...de reportajes realizados por el periodista Rodrigo Ugarte, en el que altos ex-uniformados relatan experiencias asombrosas. El informe tenemos sobre todo al lado, en dirección a la cordillera, un aparato redondo con desplazamiento norte, que estima hacia el norte. Me recibió, me informó, ¿no? Apareció 8 horas, el otro estaría y un rumbo al sur, descendió y ascendió rápidamente, y ahora en este momento se está posando, se está posando sobre una pequeña loma en un cerro. Este es un incidente real ocurrido a plena luz del día en el aeródromo de Tobalaba. Dicen que luego de algunos minutos, los ovnis se elevaron y desaparecieron a gran velocidad. Este caso extraordinario fue observado por testigos calificados, personas que por su ocupación gozan de la capacidad suficiente para interpretar los fenómenos aéreos, tal como ocurre con los miembros de las Fuerzas Armadas. Un grupo de oficiales de carabineros del Instituto Superior se encuentra de paso en un hotel de Calama. Alertados, salen a la terraza a verificar la presencia de un extraño objeto que evoluciona en los cielos. Se veía un artefacto bastante grande en forma de pera, con mucha luz propia, que permanecía estático. Esto lo observamos todos los alumnos, subieron a la terraza, de arriba podíamos ver que casi todo el pueblo de Calama estaba en la misma actitud, observando lo que pasaba. Ahora el radar de la base aérea Cerro Moreno de Antofagasta capta la presencia de un objeto desconocido en los cielos. Se alerta al capitán Javier Pratt para que salga con otros dos pilotos en sus F-5 a interceptar la nave desconocida. Se les dice que el blanco está a unos 10.000 pies de altura en dirección noreste. Subimos con nuestros aviones a 30.000 pies de altura para interceptar el blanco desde arriba. Sobre Calama vimos un objeto muy brillante, redondo, que permanecía estático a gran altura. Exigimos nuestros aviones al máximo, llegando hasta los 50.000 pies de altura. El blanco estaba mucho más alto y advertimos cómo cambiaba de redondo a triangular. El color era el mismo de la luz de neón, un triángulo bien definido de dimensiones fantásticas. No creo que eso haya sido algo terrestre. A mediados de los 90, el excomandante en jefe de la Fuerza Aérea, Ramón Vega, decidió crear un comité para el estudio científico de estos fenómenos. El exuniformado reconoce que la mayoría de los casos tiene una explicación lógica. Por eso, no cree en visitantes extraterrestres, aunque no se cierra a tal posibilidad. Siempre han estado presentes estos fenómenos, pero no tenemos una prueba concluyente que nos demuestre hoy en su existencia. Es tan grande esto que nadie podría decir que no chispan. Es muy difícil negarlo. Pero si llegaran a la Tierra, no hay ninguna duda que debieran ser gente muy superior. Con tecnología... Mañana en Tele13, asómbrese con los relatos de los uniformados de la Armada de Chile, que accedieron a romper su silencio. El juez anticorrupción... El mismo excomandante en jefe de la institución, recuerda dos experiencias que jamás se han borrado de su mente. El entonces teniente Martínez navegaba por los canales autrales en una patrullera. Su guía le advierte que sobre ellos pasaba un objeto con extrañas características. Muy luminoso. El cielo es muy transparente allá. A altísima velocidad. Situación inexplicable. Desgraciadamente no teníamos encendido el radar. No pudimos. Esto fue una observación visual. Pero este no es el único incidente al que se enfrentó el almirante Martínez. Una madrugada, en sus años de comandante a bordo del destructor Cochran, un ovni provocó una situación de emergencia. Teníamos nosotros una situación que estaba compuesta por tres elementos. Primero, un contacto electrónico que figuraba en la pantalla. Segundo lugar, tenía una velocidad. Y tercer lugar, tenía una dirección. Como consecuencia, esta información en el puente, coordené una rebusca y los vigías identificaron un objeto luminoso blanco que efectivamente estaba pasando. Esto duró aproximadamente, me acuerdo, a ver, lo deberíamos tomar el tiempo. Unos 30 segundos se informó el contacto y no le dimos mayor importancia, excepto uno en broma. Dice, bueno, esto es un objeto volador, no identificado y, por lo tanto, un comentario. El suboficial mayor en regiro, Guillermo Jiménez, sirvió durante 32 años en la Armada. 14 de ellos se desempeñó como timonel. Y en ahora, se decidió a revelar una historia que por años permaneció oculta. Jiménez recuerda que la mar estaba en calma y la noche era clara. Pero de pronto, algo raro comenzó a suceder a bordo del destructor William. En un momento determinado, el instrumento al cual yo me guía, que el giro compás, se blanqueó. Se empezó a girar en forma loca. Inmediatamente, el remedio del radar sufrió el mismo problema, incluso la pantalla del radar se blanqueó. Entonces, inmediatamente preguntaron abajo al giro, al principal, el que va en la cubierta inferior, y también tuvo el mismo problema. Esa noche, recuerda Jiménez, un avión carguero reportó la misma falla instrumental. 15 días antes, la barcaza Águila sufrió similar fenómeno al cruzar por la zona. No, 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 entiendo, no, 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 todavía no me cierramos mucho el cuadro, porque los instrumentos no son para fallar. Puede haber sido fallado uno, pero no todo. Fenómenos que algunos investigadores asocian a los llamados OSNIs, objetos submarinos no identificados. Hay casos dramáticos, como un caso que ha acontecido en el año 1986, donde miembros de la Armada registraron en la profundidad dos cuerpos que eran cuerpos de gran envergadura. El día final del incidente, uno de estos objetos emergió en frente de todas estas embarcaciones de la Armada chilena. Han habido contactos submarinos imposibles de identificar con características de submarinos. Sonido metálico, desplazamiento rápido. Hay cosas inexplicables que necesitan un estudio más fuerte. Situaciones que desafían la lógica, tal como los testimonios que se atrevieron a develar funcionarios del ejército de Chile, y que conoceremos mañana acá, en T13. Se me adelantó cinco días, digo. Tal como ocurren las otras ramas de las Fuerzas Armadas, en el ejército aseguran que no se investiga el tema OVNI. Eso no significa que a nivel castrense se niegue su existencia. El incidente Valdés marca precisamente el reconocimiento oficial de este fenómeno. El cabo Armando Valdés lidera una patrulla que tiene por misión realizar la guardia nocturna en las caballerizas que el regimiento Guamachuco tiene en medio del desierto. De pronto, dos objetos luminosos se acercan a los hombres que se calientan en una fogata. El cabo Valdés camina hacia una de estas luces y se desvanece en el aire ante el terror de sus hombres. 15 minutos después, reaparece. Increíble, vio desaparecido y llegué, igual como por arte magia, al lugar de los hechos. Se dieron cuenta ahí de que mi barro estaba asesoradamente crecida. A consecuencia, es que hay oficiales y mis jefes están de testigos, que yo me asisté. Y mi reloj, que se me atrasó, se me adelantó cinco días. Posibilidad de que hubiera sido un avión o una cosa así, no hay ninguna. No, posibilidad de no. Estamos preparados especialmente para identificar a cualquier tipo de volador, nosotros que sea del tipo humano. Es construido por ser humano, estamos preparados para eso. A hondar en la investigación de casos como este, impulsó al periodista Cristian Riffo a trabajar en un futuro libro titulado OVNIS y Fuerzas Armadas. Sin embargo, asegura que se ha encontrado con rarezas que le hacen pensar en el ocultamiento. Hay incidentes que en su momento aparecieron o que se mencionaron en algún medio de comunicación. Y si uno va hoy en día a preguntar dónde quedó esa documentación, esa información, no existe. Pero a veces se filtran testimonios como esta foto captada en el regimiento de paracaídas de Beldehue. Solo en el revelado se advirtió la presencia de este objeto, según estudios realizados en Chile y en el extranjero, un OVNI. Este otro caso se mantuvo en reserva para no empañar la última parada militar del general Pinochet. Junto a la formación de helicópteros, se aprecia un veloz objeto luminoso. Los análisis realizados aún no pueden explicar la procedencia del objeto. Hay casos espectaculares que se han mantenido en silencio por largo tiempo. Tuvieron que pasar 31 años para que el suboficial mayor, Fernando Salinas, se decidiera a hablar. Salinas y tres subalternos realizan un patrullaje en jeep. Se detienen en medio del desierto para tomar un café. De pronto el auto comenzó a remeserse. El jeep hubo un momento que tuvo un remesón, un movimiento muy brusco. El vehículo funcionaba después de una forma normal. No así el equipo de radio que traíamos a bordo del vehículo, que no nos permitía tener comunicación con los chavales. Nos percatamos que hasta la cordillera de los Andes se veían siete puntos luminosos. Desde estos puntos luminosos bajaban, por decirlo así, otros objetos más pequeños que recorrían o como que investigaban el terreno y volvían nuevamente a subir hacia estos puntos luminosos mayores. Según el relato de Salinas, una de esas pequeñas esferas luminosas siguió a los militares hasta el amanecer. Cuando el objeto desapareció, la radio del jeep volvió a funcionar. Es normal, el miedo es natural. Nos pusimos algo nervioso ante lo que estaba ocurriendo en ese momento. Nos dimos cuenta que no podrían ser otras cosas que objetos voladores no identificados. Historias como estas no son pocas, pero principalmente por el que dirán, los relatos jamás conocerán la luz pública. Los investigadores seguirán persiguiendo fantasmas y el resto de la gente esperando una respuesta que satisfaga sus dudas. Gracias por ver el video.